En el amplio universo de los SUV compactos También se encuentran las opciones de tercera fila de asientos Un nicho del mercado que tiene muchos seguidores Los cuales buscan un poco más de espacio en el baúl O la versatilidad de usar una tercera fila de asientos en cualquier momento Principalmente si van personas pequeñas o niños La mayoría de las características de los SUV compactos de 5 plazas También las vemos en estas camionetas Y para darles un panorama más amplio Seleccionamos los SUV compactos con capacidad para 7 pasajeros Que además por precio se acercan entre sí Así tengan algunas características incluso de vehículos de mayor tamaño A continuación les contaré Cuáles son los SUV compactos de 7 plazas disponibles actualmente en el país Los cuales miden entre los 4,6 metros de largo y 4,8 metros de largo Organizados de menor a mayor tamaño en cuanto a su longitud Iniciamos esta selección con la Peugeot 5008 Un modelo que tomó como base la exitosa Peugeot 3008 En la cual la casa francesa desarrolló este modelo La Peugeot 5008 tiene una distancia entre ejes más larga Y por eso alcanza los 4,64 metros de largo Obteniendo una figura bastante atractiva Pero más cuadrada en la parte de atrás Gracias a su mayor distancia entre ejes Resulta ser más práctica y funcional que su hermana de 5 puestos Pues los asientos se pueden configurar de múltiples formas Y cuenta con diversos espacios portaobjetos Ofreciendo un nivel de utilidad similar al de una van comercial La SUV Peugeot 5008 viene con varias ayudas de manejo de serie O sistemas avanzados de asistencia para la conducción ADAS Entre las cuales destacamos La alerta activa de abandono o cambio de carril Sensor de ángulos muertos El cambio automático de luz en carretera Y el reconocimiento de señales de límites de velocidad entre otros Este modelo se puede elegir en dos opciones de motores El turbo a gasolina de 1.6 litros que desarrolla 165 caballos de potencia Y 240 Nm de torque O un potente turbodiesel de 2 litros que desarrolla 150 caballos Y 350 Nm de torque Ambos con caja automática de 6 cambios Los invito a ver el video de la prueba reseña que le hicimos a la Peugeot 5008 En el enlace que aparece en la parte superior de este video Uno de los exponentes más apetecidos de este nicho de camionetas con capacidad para 7 pasajeros Es la Nissan X-Trail Un modelo que llega proveniente de Japón El cual mide 4,69 metros de longitud Su estilo es más cercano al de los E-Swiss clásicos americanos Y eso se nota por su suavidad que ofrece al andar La amplitud de su interior, así la tercera fila sea principalmente para niños Y un tradicional conjunto mecánico muy confiable Para los amigos de las mascotas Recientemente lanzó una versión llamada Nissan X-Trail Pets Con accesorios y modificaciones pensadas en el confort y seguridad de las mismas Así como de ayudarle a cuidar el carro al propietario Este modelo además trae una buena cantidad de nuevas tecnologías Entre las cuales se destaca el monitor con visión periférica de 360 grados Que detecta cualquier objeto alrededor del vehículo Que se suman a otras que pertenecen a la visión de la marca japonesa Nissan Intelligent Mobility Los invito a ver el video de la prueba reseña de la Nissan X-Trail En el enlace que aparece en la parte superior de la pantalla O búscalo en nuestro canal La X-Trail trae un motor de 2.5 litros aspirado Que desarrolla 169 caballos de potencia y 233 Nm de torque El cual va acoplado a una caja X-Tronic CVT Que simula 7 cambios en modo manual Está disponible con tracción 4x2 o 4x4 inteligente Según la preferencia de cada persona Ya sea que le vaya a dar un uso más citadino O si les gusta salir fuera del asfalto Lo más recomendable es la versión con tracción total Old Mode 4x4i para no tener mayores problemas en terrenos destapados Un clásico de este segmento es la Mitsubishi Outlander Que a pesar de su veteranía Se mantiene vigente por su solidez y confiabilidad Su carrocería de 4,69 metros de largo Es impulsada por un motor atmosférico de 2.4 litros Que desarrolla 165 caballos de potencia Y 221 Nm de torque Acoplado a una caja automática CVT Que simula 6 cambios en modo manual Además de ofrecer tracción 4x4 inteligente La Outlander en sus dos versiones LS y Full llegan provenientes de Japón Y básicamente se diferencian por algunos accesorios de confort y seguridad Vale la pena destacar que también está disponible en versión híbrida Pero la híbrida solo tiene capacidad para 5 pasajeros Otro detalle es que la tercera fila de asientos Ofertadas con el poderoso motor turbo TSI de 2.0 litros Que desarrolla 180 caballos de potencia Y 320 Nm de torque Acoplado a una caja automática DSG de 7 velocidades Además de incluir tracción total 4Motion Las versiones Comfortline y Highline con motor 2.0 litros Sobresalen por su buen nivel de equipamiento en términos de confort, tecnología y seguridad Pero asimismo su precio los posiciona en lo más alto de la categoría De todas formas son una alternativa muy interesante Frente a los SUV Premium Compacto Si bien no es un modelo de tamaño compacto La Hyundai Santa Fe tiene cabida en este listado Por su precio y configuración mecánica Muy similar al de otros modelos de origen asiático Gracias a sus 4,77 metros de largo Ofrece un elevado nivel de confort Y por ende mayor amplitud entre sus 3 filas de asientos Comparado con otros modelos que hemos visto Las versiones Premium y Limited son las que ofrecen 7 plazas Y aunque su equipamiento no es tan generoso Cuando no se usa la tercera fila de asientos Ofrece un amplio baúl de 547 litros de capacidad Bajo su capó se aloja un motor atmosférico de 2.4 litros El cual desarrolla 170 caballos de potencia Y 225 Nm de torque Gestionados por una caja automática de 6 velocidades Es la única del listado que solo está disponible en la dirección 4x2 Pero a cambio presenta un diseño muy llamativo Y finalmente cerramos este ranking de las SUV compactas con la Kia Sorent Una alternativa muy típica entre los SUVs de 7 puestos Es el modelo más largo de este listado Pues sus 4,8 metros de largo ya la aproximan a otro segmento Pero por su precio la convierte en una alternativa muy tentadora Frente a otros competidores que están por debajo o incluso por encima de ella Recientemente tuvo una actualización y ya tuvimos el privilegio de probarla Por eso los invito a ver el video de la prueba reseña En el enlace que aparece en la parte superior del video La Sorento monta un poderoso motor V6 GDI de 3.3 litros Que desarrolla 290 caballos de potencia y 342 Nm de torque Acoplado a una caja automática de 8 cambios Y el sistema de tracción inteligente Dynamics All-Wheel Drive Con control vectorial de torque Su equipamiento es bastante completo en relación a su precio Donde se destaca por la interfaz multimedia cubic con pantalla táctil de 10 pulgadas Muy útil por tratarse de un SUV familiar con capacidad para 7 pasajeros Es así como estas alternativas configuran un selecto grupo de opciones pensadas Para aquellas personas con familias numerosas que buscan una camioneta compacta Con tercera fila de asientos o que la usarían ocasionalmente Y que además disfrutan frecuentemente del amplio baúl Que ofrecen cuando no se usan los 7 puestos Otra característica general es que además ofrecen un buen confort Sin necesidad de ir a los SUVs de gran tamaño O los modelos con capacidades todoterreno con chasis de escalera Todo eso se compensa en los SUV compactos de 7 plazas Modelos que ofrecen una mayor maniobrabilidad, eficiencia o un gran desempeño en otros casos Incluso un nivel de equipamiento cercano al segmento de lujo ¿Qué opinan? ¿Cuál les gustó más? Déjanos tus preguntas o comentarios al final de este video Y si lo que buscan es una SUV de mayor tamaño Los invito para que vean el video donde pasamos al siguiente escalón Allí seleccionamos las mejores camionetas de 7 puestos Todas con tracción inteligente all-wheel drive ¡Gracias! 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 ¡Gracias!